Bien, vamos a hacer este nuevo ejercicio de cinemática que está dentro del bloque de ejercicio resuelto de cinemática en la página web de como se resuelve la física.com en el que me dice la posición de una partícula material que se desplaza sobre el eje OX viene dada en función del tiempo por la ecuación X igual a T4 en el cuadrado menos 6T más 5 en el sistema internacional unidades del sistema internacional me dice hallar espacio recorrido por dicha partícula en los 5 primeros segundos de su movimiento bueno, aquí vamos a ver vamos a resolverlo de dos formas por un lado gráficamente está diciendo que se desplaza en el eje OX aquí voy a poner el origen y lo que vamos a ir haciendo es la posición que tiene la partícula para cada uno de los 5 segundos es decir, la posición que tiene en T igual a 1 en T igual a 2 perdón, en T igual a 0 en T igual a 1 en T igual a 2 en T igual a 3 en T igual a 4 y en T igual a 5 y luego vamos a ver gráficamente el espacio recorrido bien, en T igual a 0 yo sustituyo aquí en la ecuación de movimiento la T por 0 ¿de acuerdo? luego sería la X sería 0 menos menos 0 más 5 es decir, la posición en T igual a 0 está en 5 1, 2, 3, 4 y 5 luego en T igual a 0 está en el valor del eje X en 5 ¿de acuerdo? bien, para T igual a 1 vamos a ver para T igual a 1 sería 1 sustituyo otra vez en la ecuación de movimiento 1 menos 6 más 5 luego 1 más 5 6 menos 6 0 luego pasa por el origen en T igual a 0 la posición en X es 0 bien ahora para T igual a 2 sería X igual a 2 elevado al cuadrado que es 4 menos 6 por 2 es 12 más 5 por tanto 4 y 5 es 9 menos 12 menos 3 es decir que en T igual a 2 estás en menos 3 1, 2, 3 ¿vale? para T igual a 2 la posición es menos 3 bien ahora para T igual a 3 pues tendremos 9 3 al cuadrado que es 9 menos 6 por 3 que es 18 más 5 9 y 5 14 menos 18 menos 4 bueno pues para T igual a 3 estamos en menos 4 bien ahora para T igual a 4 tendremos X igual a 16 menos 24 más 5 es decir 16 y 5 21 21 menos 24 menos 3 luego para T igual a 4 volvemos a estar en X igual a menos 3 y por último para T igual a 5 sería 25 menos 30 más 5 luego 30 menos 30 0 es decir que en T igual a 5 la posición es 0 bien vamos a ver lo que hace el móvil estamos aquí en T igual a 0 estamos en la posición 5 bien aquí me he equivocado porque esto era T igual a 1 bien continuamos tenemos en T igual a 0 estamos aquí y en T igual a 1 estamos aquí luego que ha hecho el móvil el móvil se ha ido para allá vale y ha avanzado 5 unidades de acuerdo luego ya tenemos 5 después en T igual a 2 donde estamos en T igual a 2 estamos aquí luego sigue el movimiento hacia acá ¿cuántas unidades? 1 2 y 3 de acuerdo luego le sumamos otros 3 y después en T igual a 3 ¿dónde estamos? estamos aquí ¿cuánto hemos avanzado? otra vez el movimiento hacia allá ¿cuánto? una unidad luego más 1 bien como vemos el movimiento ha sido durante los 3 primeros segundos hacia la izquierda ¿cuántas unidades hemos recorrido? pues 5 y 3 8 y una 9 9 unidades que estamos en metros ¿de acuerdo? 9 metros bien ahora en T igual a 4 ¿dónde estamos? pues en T igual a 4 volvemos a estar aquí ¿cuál ha sido el movimiento? pues ha sido ahora hacia la derecha ¿de acuerdo? ¿cuántas unidades? 1 pues una unidad bien y ahora en T igual a 5 ¿dónde estamos? en T igual a 5 como vemos aquí ¿de acuerdo? estamos en el origen luego sigue siendo hacia la derecha ¿cuántas unidades? 1, 2 y 3 luego otras 3 unidades por lo tanto 4 metros bien lo que quiero que veáis es que en los 3 primeros segundos se desplaza hacia la izquierda 9 metros y después en los otros 2 segundos se desplaza hacia la derecha 4 metros luego en total el espacio recorrido son 13 metros ¿de acuerdo? bien pues esto es gráficamente gráficamente ahora si nosotros lo queremos hacer mediante la ecuación del movimiento nosotros sabemos vemos que la velocidad es la derivada de la ecuación del movimiento es decir la derivada de X respecto del tiempo bien voy a derivar la ecuación del movimiento sería respecto del tiempo 2T menos 6 a ver voy a borrar que no estoy escribiendo bien sería 2T menos 6 y 5 que es 0 bien esa es la ecuación de la velocidad ¿para qué valor de T esa velocidad se hace 0? pues yo esta ecuación de la velocidad 2T menos 6 la igualo a 0 es decir T igual a 6 partido por 2 por lo tanto 3 3 segundos es decir me está diciendo que yo llevo una velocidad y a los 3 segundos esa velocidad se hace 0 ¿de acuerdo? ¿qué quiere decir eso? pues quiere decir que la velocidad cambia de sentido cambiamos de sentido en el recorrido vamos como vemos aquí gráficamente veíamos que iba hacia la izquierda y a los 3 segundos la velocidad el móvil se para y empieza el recorrido hacia la derecha eso es lo que me indica igualar la velocidad a 0 y sé que a instante la velocidad se hace 0 y por lo tanto cambia de sentido ¿de acuerdo? bueno pues esto me quiere decir que hay que el movimiento hay que dividirlo en dos plazos uno que va que es el que va hacia la izquierda que sería desde T igual a 0 hasta T igual a 3 y otro que es el que va hacia la derecha que es desde T igual a 3 hasta T igual a 5 ¿de acuerdo? bien pues voy a hacerlo así sería bueno sería lo de la derivada de velocidad era simplemente para que entendiese eso pero al final se hace mediante esto hacer el plazo este desde aquí desde T igual a 0 hasta T igual a 3 y después desde T igual a 3 hasta T igual a 5 ¿de acuerdo? y sumarlo de forma que me dan los dos recorridos serían 9 más 4 13 13 13 13 13 13